Cuando mi padre murió Su pistola niquelada Y un caballo muy bonito Los dejaba ensillar Y mucho menos montar De cualquier entrometido Pero yo lo acariciaba Como mi padre le hablaba Y acabó siendo mi amigo Se llamaba el cascabel No había caballo como él Tan ladino y presumido Pero extrañaba a mi padre Yo le notaba al montarle Tristeza en su relinchido Un día me fui a galopar Alguien lo quiso comprar Me daban lo que quisiera Con las orejas paradas Aventó un par de patadas Como si el perro entendiera Pero un día se me escapó Cuando mi padre cumplió De su muerte un año exacto Y aquel caballo precioso Se fue a matar en un pozo Cerquita del campo santo Aquel caballo murió Aquel caballo murió Porque nunca se olvidó Del que fue su amo querido Dicen que en el monte grande Del caballo de mi padre Se escucha su rechido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!